Muy pero muy buenas, hermoso día para un nuevo actualizando, ¿no es cierto? El parche 11.13 nos trae el rediseño de Tam Kench, y parece ser que el rey del río deja de ser tanque, pero ¿para convertirse en qué? Por otro lado, tenemos cambios fuertes para Viego, Rumble y un montón de objetos. En contenido nuevo, la agencia espacial Jordan lanza una peligrosa misión al espacio exterior, y en eSports vuelve finalmente nuestra querida LLA. Pónganse cómodos que mientras les cuento todo lo nuevo y los cambios. Yo soy Calypso y esto es Actualizando. Las personas que jugaron a Felios desde la versión anterior, me imagino que se dieron cuenta que las mejoras le cayeron bastante bien, pero parece que Rayo todavía le quiere dar más protagonismo. Entonces, desde ahora su pasiva incrementa su letalidad y daño de ataque a medida que suba sus puntos de habilidad. No voy a mentirles, tengo un poco de miedo. Zayas estaba quedando un poco atrás en comparación a los demás tiradores, y necesita esa agresividad sobre todo en fase de líneas. Así que a partir de ahora incrementa el daño de su Q, para que cuando el rival quiera hacer un intercambio, mejor se lo piense dos veces. Inaugurando la sección de tristezas, Rumble tiene un escudo que además de protegerlo, le da velocidad de movimiento, y gracias a esto, ¿pa' qué correr, no? ¿pa' qué? Y de todas formas morimos calcinados. Este short-down estaba bastante fuerte, y para que tenga que ser más estratégico y no abuse, se aumenta el enfriamiento de la W, y además se reduce la velocidad de movimiento de la habilidad. Entonces, jugás una partida de jungla, y te encontrás un Lee Sin. A la siguiente vas top, y hay un Lee Sin. Descansaste y a la tercera decidís probar Mib, y adivina quién tenés enfrente. Es que te juro que falta que esté en el carril inferior, y es actualizando, me tomo vacaciones. Claramente esto no es normal, así que para evitar que un Lee Sin no salga mañana hasta en la sopa, se reduce el daño de su E para evitar su dominio en etapa de línea. El escudo de Riven está tan fuerte que es muy complicado hostigarla, y ni se hable de ganarle un intercambio. Vamos, no se desanimen, que con esta versión se reduce la potencia del escudo de su E. Anímense nuevamente a un mano a mano con Riven. El gran cambio que nos trae esta versión es el mega ajuste a Tan Kench. Este personaje se vuelve menos tanque, y se preguntarán, pero si la gracia del campeón básicamente era esa, ¿no? ¿Ahora qué? Bueno, les cuento que para compensar, la idea es que tenga la capacidad de aportar más utilidad a su equipo en menores lapsos de tiempo. ¿Les suena bien? Ok, vamos a ver un poco. Para comenzar, se reducen las estadísticas del campeón para que aguante menos, además de que el escudo gris de su E tarda más segundos en devolverle vida. Su pasiva le da menor daño a cada ataque básico, y su Q tiene mayor enfriamiento, y ralentiza en menor cantidad. Pero a cambio, cada vez que golpea a un campeón rival, recupera el 10% de su vida faltante, para que ahora sí, pegue lenguetazos a la menor oportunidad. La W se intercambia con su definitiva, y ahora le permite a Tan Kench hacer saltos cortos, incluso con aliados viajando cómodamente en su pancita. Y al salir, levanta a los rivales a los cuales golpea. Esta habilidad tiene un enfriamiento mucho más corto, y por supuesto, la distancia de los saltos también es bastante menor. Finalmente, devorar funciona casi igual que antes, excepto que los aliados al salir del estomado de Tan Kench, lo hacen rodeados de un escudo bastante poderoso. Por otro lado, Vigono, el carril central, abusa de su curación para quedarse más tiempo en línea, y hacerle constantemente intercambios al rival. Para verlo en otros carriles, se balancea la distribución de poder del rey arruinado. Se reduce la curación que obtiene de su Q al golpear sus gritos, pero en cambio su L le da mayor velocidad de movimiento, y además se incrementa la velocidad de trayectoria. En el episodio anterior no hubo tantos cambios a objetos, y se sintió algo como incompleto, me la actualizando quizás puede ser. Pero bueno, con esta versión le llegó el turno a los objetos de movilidad. Que aceptémoslo, son los consentidos de cualquiera y con razón. ¿A quién no le gusta poder moverse más rápido que a tus rivales? Por todos lados. Cualquiera que sea tu rol, la velocidad de movimiento nunca está de más. Y sobre todo si tu diversión se basa en ser un Fórmula 1 en la grieta. Lamento informarles que con esta versión casi todos los objetos sufren una reducción de velocidad de movimiento. En algunos casos este es su único cambio porque estaban demasiado fuertes, y en otros van a tener además algún aumento de vida o daño de ataque para compensar. Tenemos nuevos objetos y estos están pensados para campeones tanques. Por un lado, Cadenas de Anatema es similar a Promesas del Caballero, pero en vez de conectarse con un aliado, te conectas con un rival. Te permite seleccionar a un enemigo y hacerlo tu némesis. A partir de ese momento, el rival marcado infligirá menos daño al dueño del objeto. Va a costar 2.500 piezas de oro y el objeto te da vida y aceleración de habilidad como estadísticas base. Para que funcione, tenés que elegir al campeón enemigo cuando no estés en combate y después de 60 segundos, recibís un 30% de daño reducido por parte de este campeón. Además, cuando el rival vinculado se encuentre cerca de vos, va a tener un 20% menos de tenacidad. En pocas palabras, con este objeto vas a poder contrarrestar al campeón enemigo que más odies o el que te hace imposible las partidas. Rompecascos es otro objeto nuevo que va a ser la frutilla del postre para los jugadores que les encanta hacer el avance dividido. Te va a permitir infligir daño extra a torreta siempre y cuando no tengas aliados cerca. Además, otorga armadura y resistencia mágica extra y provoca que los súbitos grandes ganen mucha resistencia y a su vez que realicen el daño doble a torretas. Este objeto va a tener un coste de 2.800 de oro y tendrá estadísticas base de vida, daño de ataque y regeneración de vida. Los objetos míticos que entregan mana quedaron muy atrás y la verdad es que no logran entrar en el meta. Para que sea en opción, toda esta familia de objetos recibe un descuentazo de 200 piezas de oro. ¡Qué ofertón! Siguiendo con lo que hablábamos anteriormente sobre la velocidad de movimiento, tenemos un cambio a una sola runa. ¿Se imaginan cuál? Sí, hablamos de la capa del nimbo. Desde ahora, esta runa da menor velocidad en momentos tardíos de la partida, con el propósito de reducir su impacto durante las peleas en equipo. ¿Se pusieron a reflexionar sobre cuáles son las mejores torres para atacar? Si alguna vez lo hicieron, tal vez se dieron cuenta que las torres interiores de las líneas laterales no son tan apetecibles como por ejemplo la de mid. Generalmente presionar mid abre mucho el mapa y facilita a la toma de objetivos neutrales como los monstruos épicos. Con la llegada de rompecascos, se busca que el avance dividido sea una estrategia más viable. Y para facilitarlo, a partir de ahora, las torretas interiores de las líneas de top y bot entregan 250 piezas más de oro al ser derribadas. Los cambios a castigo provocaron que los junglas pudieran hacer 900 de daño verdadero a monstruos muy temprano en la partida. El gran problema de esto es para campeones que invocan ayudantes. Imagina una pobre Annie que saborea una kill gracias a Tivers y ¡boom! De la nada le cae un castigo bien puesto y le rompe la ilusión. Y gran parte de la gracia del campeón queda mitigada, ¿o no? Para que esto no pase, desde ahora el castigo va a hacer menos daño base, pero su tasa de crecimiento aumentará con la vida total de rival. Si sos fanático de los esports o tenés amigos de elos más o menos altos, probablemente escuchaste del control de oleadas cientos de veces. Y bueno, nuevamente, Tácticas de la Grieta hace lo suyo y, con el nuevo capítulo, no solo vas a entender perfectamente el concepto, sino que además vas a aprender 3 tácticas fundamentales para aplicarlo y ganar tus partidas. Sí, sí, buscar la kill es divertida y tal, pero el lolcito se gana con estrategia. Así que en cuanto termine actualizando, te súper recomiendo revisar este video de Tácticas para que poco a poco vayas mejorando y esos LP suban volando. Comandante de la misión, Corky es un piloto veterano que, sin miedo a nada, aprovecha su alianza con un simpático amiguito verde para conducir a su tripulación por el espacio exterior. Cuando es hora de atacar, sus colegas alienígenas no tienen miedo de lanzarse de cabeza para defender la nave de Corky, la cual, por supuesto, también tiene sus propias armas disponibles para causar destrozos. La agencia espacial Yordle armó a Corky con lo último en tecnología interestelar. Cuando éste recoge sus paquetes, pueden acelerar su nave y cubrir el triple de distancia para llegar justo a tiempo a la pelea. Sin dudas, este es un pequeño paso para la humanidad, pero gigantesco para un Yordle. Rammus es uno de los miembros más valiosos de la tripulación ya que su habilidad para acabar la superficie de los planetas es clave para hacerlos habitables. Sin embargo, durante la misión, Rammus se encontró con algo muy especial, una forma de vida un tanto peculiar y que lo cambiaría para siempre. Su traje espacial está equipado con un poderoso escudo que, en conjunto con la energía alienígena con la que hizo alianza, lo vuelven casi impenetrable. Gracias a esto, se entiende perfecto que Rammus no dude en provocar a sus enemigos y darles unos buenos golpes. No hay energía gravitacional ni presión atmosférica que puedan con este campeón cuando agarra impulso. Y cuando los enemigos necesitan despabilarse, siempre pueden contar con Rammus para que le dé una sacudida al planeta entero. Maokai es el primer árbol que la misión Yordle sembró en el planeta M33P. La vida atrae más vida y el árbol pronto tuvo tantos sombrecitos verdes que él mismo cobró vida y ahora protege a sus amiguitos mientras exploran la galaxia. Los incontables alienígenas que viven en Maokai son tan valientes como cualquiera, así que no dudo en lanzarse sobre los enemigos para distraerlos y que luego Maokai pueda terminar el trabajo con su poder. ¿Alguien metió la pata y pretende salirse con la suya? No mientras Maokai y su ejército verde estén de guardia. En busca de conocimiento, Veigar se aventuró al espacio profundo y la tripulación perdió contacto con él. Cuando ya lo habían dado por perdido, para sorpresa de todos, Veigar volvió. Aunque ahora está mucho más maligno y una pizca más... ¿moradito? Sí. Veigar contactó accidentalmente con una fuerza alienígena enemiga de los hombrecitos verdes, la cual tomó posesión del Yordle y ahora lo usa para sus propios y maléficos fines. Aunque los propósitos de los hombrecitos morados no son nada claros, de entrada es claro que buscan todo lo contrario a la misión de Paz Yordle, así que cuidado astronautas, porque el viaje podría terminar en un aterrizaje forzoso. Con la rebelión de Mordekaiser, la corporación Proyecto perdió control del futuro, así que hicieron mejoras a uno de sus agentes más mortíferos. Proyecto Zed ahora aporta una armadura con tecnología de última generación, y si antes era impresionante, ahora muchos enemigos saben que están perdidos en cuanto lo ven. Con la ciudad convertida en un campo de batalla, Zed ya no tiene necesidad alguna de ser discreto y luce en sus navajas y gran parte de su armadura un oro resplandeciente. Sus shurikens son un destello de poder y su sombra se manifiesta en un color cobrizo rodeada de un aura digital. Ninguna presa puede escapar de este asesino y gracias a esta nueva armadura, cualquier resistencia encontrará su final entre destellos dorados. ¿Y quién creen ustedes que fue el astronauta más amado por nuestra comunidad de artistas? Pero por supuesto, el más malvado y más adorable, Astro Veigar. Comenzamos en un mundo perfecto en donde Astro Veigar se encuentra con Lulu, onda espacial, y juntos hacen la pareja cósmica perfecta. Esta historia de amor shorton llega gracias a Izumi Art. Lulu no es la única que quiere darle un abrazo a Veigar. Gracias al talento de Kailemi Art, nos damos cuenta que ahora en el espacio, este pequeño malvado hizo todos los amigos que jamás tuvo en Vandal City. Para cerrar este festival de Astro Veigar, Luma logró capturar a este amo de la maldad en uno de los pocos momentos en que lo vemos feliz. ¿Puede ser que estaba planeando la conquista del universo con ese pequeño marciano púrpura? Ustedes saben que nos encanta poner sus trabajos por acá, así que no olviden subirlos con el hashtag Creadores de LOL Latam para que los encontremos más fácil. Finalmente la LLA volvió, y si este primer fin de semana es una muestra de lo que nos espera el resto del torneo, entonces nos espera un cierre del año épico. Si se lo perdieron, rapidito les cuento lo que pasó. La revancha de la final llegó con grandes expectativas, con un Infinity que viene a defender su corona como gran candidato y Furious que realizó algunas modificaciones para cambiar lo sucedido en la apertura. Pero el resultado fue el mismo y el equipo costarricense pasó por encima de Furious. Y esa fue la tónica del sábado con varios equipos ganando con Stomps como fueron Exten y Zuros de All Night. Este último equipo decidió sorprender a todos al enviar a su tirador pancaque de junglero y a Krell que antiguamente estaba como jungla al carril inferior, una vez como ADC y otra como soporte. Qué versatilidad de los chicos, la verdad. Las sorpresas también llegaron de parte de KLG con un roster renovado y ganándole a los caballeros de Chile y a Estral quedando en último lugar y perdiendo sus dos partidas. ¿Cómo creen que va a seguir la competencia? ¿Será que los cambios de 7 equipos no serán suficientes para destronar a Infinity? Vamos a ver. Para que no se pierdan ni un minuto del mejor lolcito del continente, recuerden que tenemos una cita los sábados y domingos por la tarde a través de nuestros canales oficiales, cortesía del tío Rito. Además de vivir la adrenalina de cada enfrentamiento, se van a poder ganar recompensas y un montón de sorpresas. Así que ya saben, a seguir nuestra LLA hasta que sepamos quién será nuestro representante en el mundial. Y bueno, terminamos por hoy, pero están más que informados de todo lo que necesitan saber para aprovechar la versión 11.13 al máximo. Cuéntenos si les gusta el nuevo Tamkench y qué les parecen los nuevos astronautas. Sigan divirtiéndose y suerten sus clasificatorias. Yo desde acá les mando un abrazo enorme y nos vemos la próxima. Yo soy Calypso y esto fue Actualizando. Yo soy Calypso y esto fue Actualizando.